Es mal por OG Pasando el rato con el Arturo Ya tu sabes quienes somos Del lado que estamos Es la zona ardiente Aguas calientes Toda esa mierda ya tu sabes Pasando el tiempo La paso borracho Pero me importa una mierda wey Yo no soy un mamarracho Mejor en mi cacho La hierba me fumo Cada que lo hago no pido perdón porque es el consumo Cuadro humo me fumo El humo Cada que elevo no pasa ya nada La hierba me queda una shorty wey Esto no pasa como en calzada Una calzada Le digo a mi compa el Arturo Que pase la hierba Para seguir fumando Toda la noche Todo el guarumo Con mi compa el Dacia Pasando el dato No importa con pases Con todos mis compadres Pasando el rato No importa los pases Y es como ardes Aquí no te ardes Si quieres volar wey Solamente fúmate unos porros Y que pase Que pase el rato Yo Yo Llego del barrio con arompino Con tu guitarra y tu sigilo Sigo metido con mi estilo Tan fino Tengo un alto costo Soy rumbo puesto Tengo amigos de sobra Pero varios son los contados Sigo con los míos Facturando Fajos Varios me han tirado Pero no los he costeado Tu genero top a la cuenta Yo lo invierto en zapas De los noventa Este flow no está en venta Tenemos hierba De todo y menta Codé enlodada Con stride Para andar bien tumbados Este es nuestro estilo Y es lo por todo mi clan La pago borracho Pero no me importa una mierda Wey yo no soy un mamarracho Mejor el Like El Cuadrumo El humo Nada que leo No pasa ya nada Me saliera Me queda una shorty Wey esto no pasa Como en calzada Una calzada Ya te voy Con mi hijo Voy a tertul No lo No lo No lo No lo No lo No lo 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 No lo No No lo Gracias por ver el video.